bueno pues ya puedes ver más o menos qué nivel de complejidad tiene esta canción pero te digo si te sabes ya bien la escala y todo y sigues paso por paso lo que estoy haciendo no debería ser tan difícil y además te puede ayudar para que no le tengas como temor a las escalas que son un poco más difíciles en el saxofón entonces rápidamente nada más quisiera repasar la melodía una vez más pero antes de eso te decía que lo que hace este saxofonista en la grabación es que usa mucho cromaticismo y si recuerdas el cromaticismo se refiere a que si si vas a tocar por ejemplo a llegar si la nota a la que quieres llegar es por ejemplo de la sostenido o si bemol a do entonces como para llegar a ese do que es la nota final o la nota clave utilizaría utiliza en esta grabación do natural nada más como medio para darle un poco de efecto a ese do sostenido entonces realmente podrías tocar nada más pero se oye como que más atractivo a tocar con ese cromaticismo de do a do sostenido de igual manera aquí en re sostenido para llegar a fa natural pues usa también mi y de igual manera cuando va a llegar aquí a mi es do sostenido do natural y si es nada más un poco de efecto que le brinda la canción y se oye bien en mi opinión entonces me gustaría que pases un poco más de tiempo explorando las notas te digo todas las notas en saxofón en medios tonos para que te familiarices perfectamente con por ejemplo cuál es un medio tono abajo de do sostenido o de fa natural etcétera para que se te haga mucho más simple aprenderte la canción entonces ahora sí a repasar la melodía en un paso muy moderado para que para que veas y para eliminar algunos de los errores que tuve en el intento anterior entonces en esa parte de la canción ponle especial atención cuando toca de aquí de fa a sol sostenido también usa sol natural nada más como medio para llegar y luego allá hace un tresillo rápidamente y el adorno es entonces una vez que tienes ya la melodía voy a tocarla ahora sí a paso normal más o menos un poco más rápido una vez que ya tiene la melodía el adorno y te recuerdo que si si alguna partecita de la melodía entiendo que es confusa la canción pero puedes regresarla al video número uno para que veas bien cuáles son cada una de las notas una vez que termina eso es esa última parte es mi sostenido o fa mi sol 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 es la sostenido la, la, do, fa, la, si, la, fa, do entonces practica para que te aprendas bien el adorno practica nada más esa parte, lento como ejercicio y además eso te va a dar más agilidad en los dedos esa es la primera parte del adorno y después es do natural a do sostenido la do natural otra vez si y si bemol la, do, fa, la, si, la, fa, do do sostenido, do natural, si, si bemol y ya para finalizar es nada más do, re sostenido, mi sostenido, fa sostenido, sol natural otra vez, entonces esa línea ascendiente es nada más do sostenido, do sostenido, re sostenido, mi sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la natural y la sostenido entonces todo el adorno al final de la melodía que también lo escucharás un poco más tarde en la canción es es una canción bastante rápida entonces si en alguna de las canciones realmente empezaste así lento esta es una de esas canciones que, que, en las que te recomiendo eso muchísimo porque si no la sabes tocar lento lo más probable es que cuando la trates de tocar rápido se te, se te traben los dedos, entonces hay que ponerle mucha atención a eso y nada más como para un poco de constancia voy a seguir con la, con la melodía aún más lento con el, con la esperanza de que, de que puedas ver bien la digitación y no te, no te desanimes porque es una canción bastante complicada con el, con la animación y, 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 y y , y Y luego el adorno Esa es toda la melodía y el adorno Déjame nada más ver qué clase de tempo tengo en este video En el próximo video ya te puedo decir cuáles son los otros adornos que vienen entre los versos